¡Suscríbete al canal! Lo bueno es como que no han salido del clóset Y tú estás que poner su foto Su nombre ¿Y qué chucha? Escucha, eres malo ¿Por qué? Ya no muestro nada, pejón, ya fue No, no, eres malo Eres malo por la flaca, que maquilladita Pero pom, pom Maquilladita De caramelo Oye, ¿qué pasa? Cargo más de 80 sobras Pero no has tenido una flaca así que dices Qué guapa, qué rica ¿Y has estado conversando con ella o no? Tú estás viendo, a ver, te voy a mostrar ¿Hayas usado antes Tinder, ya tú? No, no, esto ha sido desde ayer No, si dice 1 el 5 Ah, ayer De temprano Se brota guasca aún Pero pom, pese a ver Ponga ahí, Mazocu Unos lados que te parezcan guapas a ti No, no hay, weón Acá me salió Bernabón Acá me salió un pata Que estás buscando un plan Dos planes, mira Me interesa un plan Pero contigo, hermoso Desde que te salió a ti, gordo Tengo tres planes en Tinder Plan plus Que deciré el plan así Te cagó Chacha Sí, sí Ya gordo, toquete Tú, tú Te toca a ti, weón O te he echado ni un mágico Cabrón, weón ¿Con qué un poblar? Solo hablo No hay mágico, Mazocu Oh, gordo, estás grave, gordo Oh, gordo, escúchame Es que tu descripción No va para hombres, pe hueón No va para hombres Escucha, Mazocu ¿Cómo te busco en Tinder? ¿Te puedo buscar? A ver, a ver Tienes que seguir dando like Nomás, tienes que seguir dando like Sí, no hay que aparecer Espera, espera, espera Todavía no, todavía no ¿Y cómo veo la descripción de la gente, va? Ahí, pegue Ahí sale su descripción Ahí estamos Alex, checa 1.90 se ha puesto en mi ca... 1.90 Ahí te salí A ver, no, no, no Ya, ya Pero has puesto hombres, ¿no? ¿Te has cambiado ya? Sí Ya es un malo Hoy te hiciste cabrazo, malo De todas maneras, ¿no? A ver Me hicieron más, checa El Mazocu está quedando like alto Ese Mazocu no cree en nadie, weón Mazocu, ¿qué foto has puesto? ¿Cuántas fotos? Bajita mi foto No, es que mis seguidores Me han escogido mis fotos A ver Tú sí eres muy lindo, Mazocu ¿Por qué, ah? La madre No creo, porque ni una flaca me hace macho Es que piensas que tal vez eres fake, weón ¿Qué habrá puesto en tu descripción también? Ah, full deporte Full rat ¿Cómo es full rat? Full gym rat, weón ¿Cómo es ese sabor? Ay, gordo, no te encuentro, weón Ahí estoy, me pasaste, weón Oye, yara, ¿qué fue, mano? Oye, yara, oye, yara, ¿qué fue eso? Oye Oye, este es Falco, weón Oye, yara Oye, no Te das, weón Oh, papita, cuéntate, 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 cuéntate Oh, papita, cuéntate, cuéntate Oh, papita, cuéntate, cuéntate Oh, ya, oh, ya fue Ya me bajó ¿Qué hiciste, macho, gordo? Adoré a Mazocu, weón Gordo, ponte Ponte la foto de papita Sí, creo que ahora te he cambiado de foto Sí, sí, continuaba, cuéntate Sí, cuéntate Se fue con mi foto Se cambió Papita, Mazocu, vos detrás el perfil de Chris Mi perfil Se acabó, se acabó Yo me voy a crear una foto con Demati Con Demati, vos A él, Pedro, Mariano Se acabó Pero tenía que poner 4, 5 Sí, se acabó Pero Mariano también tiene Tinder, ¿verdad? No, yo no tengo ahora ¿Ahora? Pero, pero escúchame, ¿pero has pausado tu cuenta, papita? Porque si no, tú, o sea, igual tu Tinder sigue ahí No, no sé, la verdad Tienes que pausar tu cuenta Seguirá ahí, supongo ¿Cómo borran las fotos, ah? X, P Ah, reemplaza, P, reemplaza y ponga la de papita Sí, ponle la de papita Claro A ver No, pero van a saber que eres fake, gordo ¿Por? ¿Por qué? Van a saber que eres fake ¿Y por qué es igual tu papita? ¿Cuál es la diferencia? Hola, sí Ya Tengo que hacer esto, ¿verdad? ¿Vas a ver? No sé, pero no, no sea malo, no me pongas esa descripción, viejo Va a tocar, va a tocarlo Papita va a tener dos perfiles, ¿verdad? RUGARDADY, STRIVERY, IMPRESIDADY Mariano Pon su Twitch, pon su... OneClub, 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 oneClub Pon su Instagram, pon su Instagram Ok, teca, me están diciendo que después de romper una familia, bon, ahora te estoy buscando otra familia Estás pendejo, pego Tú fuiste culpable de todo, mazoco Si no llevas a esas invitadas, no pasa nada No me estás dando like tu gente Si alguien no me escriba por Instagram точки Wow, 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 wow El de acá, el de acá Esta acá está... Córdoba, yo creo que mejor pones mi foto, ah No, no ¡Ay, no! Mira mi foto, estamos haciendo unafotista Esa foto es para Rollo nomás, papi. ¿Quién es esa foto? A ver... Hay fotos en el chat de la línea. Una más, mamá gordito. Una más, una más, ahí está. Hola. A Mazoco le paran dando like, le paran escribiendo, weón. Ay, Mazoco manda un corazón, pero hola, ¿cómo estás? ¡Gordo, Toby! Se cagó, ¿te cagó todo? De acuerdo, no te dan de match, fuevado. Seguiste a mandar, vamos a ver, mira. Primero tengo que guardar las fotos. Papita 1. Pasa que ya te entreviste un like con una flaca. Papita 2. ¡Oh, gordita! Papita 3. ¿Qué más? Papita 4. Listo. Y pone su historia de papita. Galería, papita 1. Listo. Voy a reemplazar, Dios mío, esta foto de mierda. Papita 2. ¿Qué pasó por tu cabeza para poner esa foto, gordo? No había más. Me voy triste, pero no tan triste, porque hice 1. Un match. ¿Un más de cuánto, gordo? De 100.000. Papita 3. Papita 4. Listo, se acabó. Supongo que ahora sí vienen los ricos. Tienes que poner su historia, su historia. Para que crean que eres su... Safe. Ah, pero te tenía que cambiar su nombre, entonces también se van a dar cuenta. Ah, pero... Abram... Abram... Busco... ¿Qué pongo? Bus... Soy de... Soy de Argentina. Eh... Me encuentro de vacaciones en Perú. ¿Soy de Argentina, gordo? Eh... Sí, busco pasar un buen rato. Busco pasar un buen rato... Nada más. Papita necesita nada más, loco. Si papita es lindo. A ver, comenzamos ¿Qué estás haciendo, gordito, ah? Está listo, está listo ¿Se ha puesto tu foto, papita? De vacaciones en Perú, peo gordo Pones vacaciones de Perú Ahí se puede, te voy a hacer en Perú Pongo gordo, ponte que te comienzan a likear todos Estoy esperando Están dando demasiadas likes Estoy esperando Guardar por un ratito más y ahí actualizamos ¿Qué opinas? Te apuesto que en unos 5 o 10 minutos vas a ver 3 o 2 matches Mínimo Yo fuera a Flat a ver esa foto, le doy recontra match El nombre Y como has dado like a hombres, también te van a dar like Oh, papita, pero ponte si que el gordo hace macho con una flag que realmente a ti te parece simpática Rica, rica Y quedan así para verse ¿Tú vas? Bueno, obvio Yo creo que yo voy a ir haciendo IRL y voy a grabar de lejos Lo peor, yo voy a grabar eso de lejos Piensen que voy a ir haciendo mal A ver Avisenme gente F5 A ver, un F5 No, no hay ni un match Es que ya le bajaste todo el MMR No puede ser, no puede ser No puede ser, no hay ni un match ¿Se dan cuenta gente? Venga Le bajaste el MMR La cuenta Le bajaste el MMR, ¿no? Viste like a todas, a todos Dice Masoco Masoco, está bien como yo lo hacía, weón Pero espérate, pues, weón No me decís que la 100 que le he dado like a toñando Escúchame, mañana vas a ver puta 30, weón Ahorita la gente está toñando, gordo A la 1, recién van a 1 o 2 y están saliendo de... A la 4 ahí chapan en la Tinder A esa hora sale la... Uy, ¿viste la de Corazón Serrano o no? Sí, o escúchame, hoy día día el trabajador, goto, nuestro día A ver, ¿qué dice? Pon si hija de papita en la descripción ¿Puedo cambiar el nombre o no se puede cambiar el nombre? No, pues O sea, no, sí puedes Sí, claro, supongo que sí puedes No hace ni un solo macho, no está la mierda Pon el hija de papita, tienes que poner el hija de papita No hace ni un solo macho, no está la mierda Vale, ya Creo que ya está el nuevo Lo que pasa es que no se puede Pero va a ver ¿Sí? Ya Oye, Pompito, lo hicieron tu Instagram ¿Qué? Ya Ya está ahí nada, hola, ¿qué dices tú, boludo? ¿Qué? Nada, ¿no? Oye, ¿cómo está la pesca, mano? No, pedo, el link, no, pedo, nomás es el link, pero bueno, tienes que poner solo su nombre, nomás ¿Para qué pones el link? No, pongo el link No, pero que si pongo el nombre va a salir a Brancanes, no coincide, pedo Es que, bueno, pusiste el Instagram Igual no coincide, güadón, Mariano Caneda como a Brancanes, no coincide, pues, güadón Es la cagada, ¿no? Sí, mejor quita el Instagram ¿Para qué pongo el Instagram si no coincide? Sí, quita, quita Te voy a quitar, perdón No me chasó ni uno Vuelve a hacer mancha Oye, ¿por qué, eh? No hay Oye, Aguirre, ¿qué va a pensar? ¡Se transformó! Aguirre, quítale el link, quítale el link, cierre el match Aguirre va a decir, se transformó, ¿qué pasó, güadón? ¿Por qué estaba ahí? Papita, dale like ¿Cómo está tu autoestima ahorita mismo, papita? Con un bajo al piso Gente, ¿cómo estás ahorita mismo de Mariano? ¿Cómo está ahorita mismo, güadón? ¿Cómo crees que está mi autoestima cuando me dan like nomás los cabros, güadón? Ya, papita, eso va a ser Escúchame, güadón No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, no te permito, no te permito Escúchame, que para conversar, güadón, viste, que no hay mujeres, güadón, filmen No, no, no Un ratito Es para el contenido nomás, papita, güadón Ah, pero pongo un golpe gordo, así Muy rudosas Claro, por ahí venimos a venir, van a venir No deseo, no deseo, no deseo, no deseo Vamos a darle a todo, no me voy a... Gracias, concha de su madre Un par de on, pero me ha pasado, güadón Oye, pero nada, güadón Ya, te escucha, papita Te voy a poner uno bien serio, como para que desee, ya Espérate Voy a tener un buen gusto, ya Es que ahí es donde tienes que darle el gusto ahora, porque ya le bajaste la nerda Yo creo que este on no te va a gustar Te gusta un poco, creo Sí, este puede ser Este on ni cagando No seas malo Ay, ya Estás cogiendo Uno como que te guste, pero no No seas malo No seas malo Qué cabrón, concha de su madre Es que, mano, no, nada Ni con la foto de papita, güadón ¿Qué tal cuéntate acá? No se acabó el... ¿Qué tal cuéntate acá? ¿Qué otra cuenta, mamá? ¿Otra cuenta, gordo? Se fue a la mierda el rank de esta cuéntate Sube la edad No, pero a mí me parece 27, loco ¿Qué pasó? Todo bien Ya, vamos a meter 100 cabros más, güey Los cabros sí deben estar al acecho Uy ¿Viste qué pasó? Bueno, salió este guisonte ahí, güeyon Puedes entrar a OMTV, Dios mío Listo, ahí entra OMTV ¿Ahora? ¿Qué se me dejó? Ahí está en OMTV, loco Ay, papita, ni con tu foto Hay problemas serios Hay problemas muy serios No, hay gente Está acá, está Ah, es que tienes que confirmar que eres tú, gordo ¿Qué hice? ¿Creo otra cuenta? Claro, cuidado, tome pantalla ¿Por qué? Ahorita aparece una pinga ¿Cómo? No aparece, güey Espérense ¿Qué haces? Está poniendo OMTV, pero no se puede ¿Qué haces, güeyon? Actualiza, actualiza G5 Te va a aparecer una pinga ahí, güeyon Por eso, güey, tiene que tapar pantalla Si quiere hacer eso No, porque refiero, mi cámara no sale ¿Por qué, no? No, actualiza, güey F5, he puesto, güeyon Start Ah, entonces, por... No sé A ver, espere Es el mismo truco que tenías que hacer conmigo ¿Cómo que es el mismo truco contigo? El de Discord Desactiva Ya lo hice, ya, pero... Ahora, el tema es que no me deja Gente, ¿cómo vamos a poner la cámara? No me deja, miren Salta Compre el premio No se puede Los permisos ¿Dónde están los permisos? ¿Dónde se va los permisos? Más de arriba, claro, ¿no? No hay idea ¿Dónde se va los permisos de cámara? Administrar extensiones Bot Rigs, no A la derecha, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Start, nada, no se puede Estoy de configurar acá Izquierda Acá Permiso para este sitio Acá me da la llave Permitiría fallar Nada más, gordo No carga, güey, no vale ¿The fuck? No vale, papita Necesita ni un solo match, güey Ni uno Se acabó Settings, dice la gente Settings, gordo Settings ¿Cuál es el lenguaje, güey, español? No sale Ya fue, pues Tenés que apanar el bus Para que se vuelva popular El perfil de acá No Ah, es para marcha En Start Dice la gente que lee en la cámara ¿Y cuál es la cámara, güey? No entiendo a cámara No me estoy viendo a cámara Es la cámara Es la cámara País Pon bus Comenzar No se puede Tu género Ok Reglas Ok Sigo tus reglas Va Listo No se puede, loco No se puede A ver País Falta País Al país Listo Vamos No se puede, loco No se puede Me calienta Me calienta un culo Dice que ahora es en otra página, gordo O sea que Borra esa página Y la vuelve a abrir Listo Se acabó No, no Dice No se puede Ya fue ¿Eso no es un magle? Voy a eliminar la cámara Y la ves A ver A ver, eliminala Se puede Ya le borré la cámara Le borré la cámara En Chrome Ah, es que yo no tengo Chrome Pero bueno A ver, es un cógno y todo Ah, en Google Es claro Peo gordo ¿En Google? Pues no tengo No tengo ¿No tienes Google? No Tienes Google El candado Dice la gente ¿Y si? ¿Qué candado? El candado Permitir para el exceso de ejercicio He permitido todo Ubicación Permitir ¿Ubicación? He permitido todo No hay nada En el candado Que no se puede Configurar No se puede Dicen que uses azar Ah, es por la huevada que tengo, ¿no? Dicen que uses azar Este, Quinteka Actualiza pegorde Ese cuadrito azul ¿Cuál cuadrito azul, mano? ¿Esto acá? En actualizar, gorda Ese cuadrito azul No le entra En actualizar el cuadrito azul Dicen ¿Qué cuadrito azul, weón? ¿Qué cuadrito azul, ah? No sé ¿Cuál? ¿Azar? ¿Cuál, mano? Azar con chatumare, dice ¿Qué es azar? ¿Azar? ¿Cómo es azar? ¿Azar? ¿Qué cosa es azar? Gordo El Tinder pura Me creí de rostro Entra azar Allá, azar ¿Puedes azar, ah? Papita ¿Qué pasó? Se acabó, loco, el día Se fue a la mierda todo Ni un solo match, papita, weón Ni un solo, weón Me cambió No se habrá actualizado la foto todavía Puede ser posible ¿Cada cuánto se actualiza la foto? Eh, está poniendo a estar video chat, gordo Ah, pues tienes que iniciar con Google, po O con Facebook Está loco Permitir, listo, está Y sí, pa Uy, hola Hola, ¿qué? Hola, hola Hola Y sí, pa Ya ponte global, pero soy español Soy español Global, creo, global, ¿eh? Mira, si me ataca y me pillen plata No te puedo 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 No se puede, weón Acá se me puso Puro peño, gordo Pero 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 puedes votar Repuérselo Hola Hola No, pero compartí pantalla No puedo Comparte pantalla No puedo Comparte pantalla Oh, gordo ¿Mán tocó dos penes? Gordo, te van a bañar Mejor mejor Lo compartí pantalla por acá Por discurso Por discurso Quiere ver pene Quiere ver pene Hola, hola, ¿qué tal? Hola Junior Junior ¿Me escuchas? Hola Oye, Chris Si querés ver pene Si querés te mando una foto Mano Está loco Esperen, gente Voy a poner una imagen Ponte una imagen ahí Claro, una imagen pene Sí ¿Me escuchas, papi? Hola ¿Me escuchas? Simón ¿De dónde eres? De Guatemala ¿Qué calles acá? ¿Me estás viendo? ¿Te gustan los hombres? No, para nada, hermano ¿Y por qué hablas conmigo? ¿Ah? ¿Por qué hablas conmigo si no te gustan los hombres? Sí, el pará Escucha, Mazocu ¿Se ve 70%? ¿Se tapa Mazocu ahí o no? Se ve todo ¡Habla, Mazocu! Está negro, todo está negro Por favor No, 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 espérate Está todo negro Ah, está el de Benjas Está Benjas ahí Gordaviki Espérate No, ahí no tapa todo No tapa todo Déjanselo a la Gordaviki Para tapar bien ¿Cómo pongo todo? Ponlo Más grande a la derecha Ponlo Agrandalo más No se puede Porque esta agua es Una imagen Pero ponlo Sí, una Una echada Una echada Es esta parada Una imagen echada Ahí está, claro Sí Y ahí no se ve ni mierda Ahí solo se ve mi cara No, un poco más Se ve Más o menos Muevelo un poco más A derecha Sí La imagen No, no, no Así se ve Está bien, está bien Así nomás Mi cara nomás Sí, sí, está bien Hello Hello Hola ¿Qué tal? Escúchame una pregunta ¿Te gustan los hombres? Pero Tiene que haber En el stream Cuando Sí Tienes que Cuando no Cuando no sea una Cuando no sea una Pinga Quita, López Sí, es de Ese como es Tienes un labio rico Mi amor Gracias, bebé No se ve nada, gordo Tus labios Qué mierda Si mostras pingas Si mostras pingas No, pingas No, labios No Cuédate, qué rico es Chao Chao Qué asco Qué gordo Prefiero darle like en Tinder Que hacer esto Lo que estás haciendo Qué mierda Cómo se cierra esto Cómo se cierra esto Cómo se Oye Cuidado con lo que muestra Parce Es peligroso Esta gente Bien enferma Enfocándose la piña En un chat Es de ñato Qué mierda Acá sí es peligroso Oye, pero eso era un patito así como que Pero pones a los flacas, peo gordo No se puede porque tengo que comprar bispo Sube a tu micrófono Hola, buenas noches Hola, qué tal De dónde eres Soy de la República Dominicana Y casi solito aquí Soy de la República Dominicana Solamente ando buscando a un chico Un puro cabrón, mando No puede ser posible, ¿no? ¿Qué? Que lo es nato Hola, amor Puro ¿Cómo? Uy, bueno, puro hombre me toca Uy, bueno, puro hombre, güey Ay, qué fue ¿Qué es lo que? No, qué ¿Qué es lo que? ¿Dónde que eres tú, marico? ¿Cómo? ¿De dónde eres? No te escucho, habla más duro ¿De dónde eres? Yo de Ecuador Yo soy de Puerto Rico Tú eres de Puerto Rico, está en chat Está todo Está todo Me lo saludas, Anuel, ya Me lo saludas, Anuel Tú saludas, Anuel Ya, todo el corillo, papi Tú tranquilo Ya, me da el pila de loco Ya, me da la muerte Me da la muerte, cabrón Cuídate, papi A la vez, Parker A lo bien, piloto A lo bien, a lo bien A lo bien Y ahora con los chinos Y con los chinos pingones, güey ¿Qué chucha, güey? Qué chucha Vamos a tocar una vieja de 60 años, güey Pon mujeres, dice Dice la gente que se puede configurar esto a mujeres Pero ya me enseñaron a no decir mi mierda Soy una tumba Esa chucha llegaba a decir eso, ¿no? ¿No? Gordo, 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 gordo Corto, ballena, corto, ballena Gordo, pero cómprate el VIP y pon solo mujeres, pues ¿Qué pasa? Bueno, tú ni juegas porque te pones concha ¿Qué dices? ¿Que me compre VIP? Sí, pon solo mujeres, pues A lo bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adiós ¿Todo bien, Matio? ¿Todo bien? Tú eres Matio, ¿verdad? Después Hola Tengo un patacito, puros cabros Y al cabo No me enseñes tu pene No quiero ver tu pene venoso Por favor Ya vi como dos penes, hermano Puta su madre Imagina esa gente, hermano Qué chucha, randa Parece que vas a comprar VIP, loco Parece Sí, loco Tienes que comprar Sí, gente, compro VIP, ¿no? Cuidado Hombre, weón Cuidado, muestra pene Sí, weón Ya, si me toca una mujer en los próximos días Compro VIP A ver A ver, ¿cuánto está el VIP aquí? Vamos a ver, veamos Veamos, ¿cuánto está el VIP? Le tengo que bajar al abuelo A ver Shop A ver, ¿cómo se hace para solo buscar mujeres? Ponen Ahí te salía en Star Video Chat Y ahí te vas a salir All right, 10 soles All right 10 soles, no vale Esa página es confiable, azar No me van a comprar por las huevas, ¿no? Esa es pendejo, güero Eso sí no sé, dordo Es confiable esa huevada Eso sí, no lo sé Ay, yo no A ver Pa' huevear un toque Pese de sentinete Oh, ¿te imaginas que me quede sin un sol Me va a hacer todo mi cuenta? Un picante, ¿eh? No pague, igual me dio el pincho Lo bueno es que BCP siempre cuando transfieren plata, te bloquea El BCP se preocupa por tu seguridad Listo, mándame el código Este es el BCP, ¿no te digo, loco? No entiendo Ah, está loco, está Ah, o sea, te pide código para transferir All right Ya está ahí, ¿no? Ahora mando el código, este es un bésil, ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer el guardo también? Batalla en TikTok Ah, ¿esto en qué tiene, ah? Batalla en TikTok ¿Qué, qué me ha visto, cara y qué? Batalla en TikTok Batalla, pues, bueno Batalla, pues, bueno Me vuelvo millonario como cañita Sí, sí A revisar el Tinder A ver, revisar el Tinder, gordito A ver Y ya le hemos tirado un par de likes No, ni uno, papita No me la conté No, pero pasa que pusiste vos, me gusta en eso Te la cagaste No te puedo creer, pa Papita, ¿para cuándo vamos a ir al gimnasio, ah? Yo llego, ah En... En cinco días me voy a ir a ir a jito Dejate la jeta ¿Dónde vas a Brasil? Sí Hay una cepita por ahí Una vez... Hay que hacer un almuerzo para despedir de papita Si ya más noches ya sabes, peor No, no lo almuerzas solo, bueno Mira, papita Alright, bro Voy a hacer mis 200 planchas No, bro, alright Espera, espera Espera un poco, gente ¿Ya te compraste ya, gordo? Espérate, espérate Perú Hasta que me toca pura niña, huevón Cholo Pa' mí peor, bro Cholo, pa' gente ¿Por qué me dicen cholo? Pa' mí peor, no deja Por un chico guapísimo Me están diciendo guapo Unas niñas, viejo No puedo mostrar niñas, gente Están locos Pero me han dicho chico guapísimo Unas niñas, huevón ¿Eh? No, por mal Es un bebo, huevón No, pero creo que me curro No, pero no poner niñas Pero no sean pendejos Pero son... No, creo que me curro Es el... Para mí, gordo Gordo, ¿qué tal las pingas? Gracias Piola He visto como cuatro Como cuatro pingas me he visto De Tailandia Hola, hi Oye, ¿por qué la mayoría de flaca están así, gente? Miren Todo está así, ¿no? No tiene nada, mira No tiene nada No tiene cámara Your camera Your camera No tiene cámara No tiene cámara Entra Sí, sin nada No Mire Ay, no pasa Busca en Perú No tapes No, es que, mano No sale nada Miren cómo parezca va Checa, checa Lo voy a enseñar Ya, miren Tengo miedo Miren, miren Checa, checa, checa Checa Así para todo el rato No carga No carga ni mierda No carga ni mierda Está cagado esta mierda Es que no se ve nada Así se queda Miren, miren, miren Así se queda Ya, ya, ya Con tu vieja Oye, gente Buena estafa Buena estafita, mano No, es que gordes Gordes de la gente Que no quiere prender cámara ¿Por qué, ah? ¿Cómo no pone cámara? No sé De dos partes, pues Supongo No quiero prender ¿Por qué? De dos partes, pues Deben ser así Niñas, pues De miedo Uy, no está gordo Está gordo Dice, mira No está gordo Está con su marido al lado Está gordo Está gordo No seas mala Uy, mira Me tocó con dolor frío Con Pato Lu Ya Chao, Patricio Mami, Patricio Que tal que se pase por mujer Con su pinga ahí, mano Me tocó con Pato Lucas Uy, ¿cómo va Mazoco? Va todo esto, ah A ver Y Mazoco, ¿cómo va? Me ha destapado Piola Mira, mira Todo el rato está así Mira, mira, mira Un hombre con su dedo ahí, ah ¿Por qué salen hombres? Eh, mira Me salen hombres, huevón ¿Ya ve gente? A ver ¿Cómo va Mazoco? Mazoco ¿Qué está haciendo mi gordo? ¿Están jugando gordo? ¿Están puestos a jugar gordo? ¿Godik tok? Ah, ¿qué voy a hacer en tiktok, mano? Estás loco Bueno, en tiktok se necesita gente que done ¿Ustedes van a donar plata? ¿Ustedes van a donarme plata? En tiktok es gente que done, papi Espera, te voy a comobar esta boda, eh Espera, te voy a comobar esta boda, eh Tienes un top ¿Qué te voy a comobar esto? No van a donar, hermano ¿Por qué mienten? ¡Van a donar! ¡Firme! A ver, esperense ¿Cómo es esta huevada? ¿Qué hice, ah? ¿Qué hice, ah? A ver, cámara Cámara, logist, tiktok, tiktok, tiktok Oye, mano Esa huevada de El que estafa, weón Me tocó como que Puta, como cinco hombres Ya sabía, ya Por eso agarré y quité, hermano Porque me tocó como cinco hombres En la sección de mujeres, weón Malditos patos, weón ¿Cómo se les ocurre a los hombres? Están ahí, weón Tienen pinga Go tiktok Pero, mano En tiktok necesita gente Que ustedes no tienen plata ¿Por qué me quieren hacer así en tiktok? ¿Me van a cachar todos, weón? A ver, like, estudiar la mano ¿Eh? Pero no, creo que no está permitido Esta huella de transmitir en tiktok A ver A ver, a ver, espérense Quiero ver Es que hay una regla Del, 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 del partner A ver si está permitido O no está permitido Espérense A ver A ver, espérense Tu micrófono se bajó A ver, espérenme un toque Te carréo en tiktok O apago acá Me voy a tiktok a transmitir A bajar pepa Apago acá y le damos en tiktok A volver un toque Quiero bajar pepa Creo que apago acá Y le damos en tiktok un toque A ver, dice que no puedo Hacer multi-string No se puede hacer multi-string, man Ya, escúcheme Voy a, voy a, voy a prender en tiktok Pero van a ir Pobre que les tengan Voy a prender en tiktok Para hacer hora, eh Voy a ir a tiktok un toque A hacer hora No, no, no ¿Qué choc? Oye, nunca he prendido en tiktok No sé ni cómo configurar, huevón En tiktok ¿Qué choc yo estoy haciendo, mano? Oye, mano Nunca me voy a prender en puto tiktok, huevón ¿Cómo le da a mi macoto, mano? Nunca me voy a prender en tiktok, mano Te lo juro que nunca he prendido Lo peor es que ustedes No me van a dar ni acá Y creen que me van a dar allá, huevón Es que dejaron a la entrevistadora Muy incómoda Oye, ¿so mele? José el pulpo La carretilla es la mejor Gordo, checa la diabla Checa la diabla Llegas, a ver Chupando con amigas Es en breve, ¿no? Oye, invítame Oye, invítame Invítame, está con amigas la diabla, mano Y yo Y yo Y yo Cuando veo un comentario Yo soy full tiki tiki Soy full tiki tiki, pehuevón A ver Oye, ¿qué fue? ¿Otro comercial? What the fuck is this No está bien Mano ¿Qué es esta mierda? Mándole, comidos comerciales Qué excelente Twitch, ¿ah? Qué excelencia Te juro que Twitch es muy excelente, mano Oh, ya, eso es una pregunta Si prendo desde mi celular en TikTok Cuento como doble transmisión No, no cuento como multistream Porque no tiene la misma PC O no, sí, 40, creo ¿Qué te costó dos horas del viaje? What the fuck ¿Qué primer viaje? ¿Cupón de 13 horas? ¿Del guardoteca quiere ca... No, mi canal no está viendo el estrés? Hay posibilidad Yo soy la diabla O sea, yo soy la huevona La que te mueve la... La que te mueve Las... Listo Estoy yendo Se nota que esto es verdadero amor ¿Quién está yendo por su amiga, mano? Me gusta su sonrisita Así como para estar... ¡MATIU! ¡BÁÑATE UNA VEZ, huevo! ¡BÁÑATE! 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 ¡BÁÑATE al toque, Matthew! ¡BÁÑATE, huevo, firme! ¡Desmuteate! ¡Desmuteate, Gota! ¡Desmuteate! ¿O qué está haciendo el gordo? Mira lo que está haciendo ¡BÁÑATE! ¡BÁÑATE! ¿Qué? ¡BÁÑATE! 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 ¡Ya hemos dicho esa huevada ya muchas veces, ya! ¡BÁÑATE! 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 ¿Qué estás viendo, gordo? ¿Sabes que dueles a las antiguas andanzas, creo? No, pero su amiga me ha dicho que me va a presentar a su amiga dice que su amiga quiere ser Sugar Baby y ya, pues pase la hora ¡BÁÑATE! ¿Cuánto te vas a gastar? No creo que me gasté más de mil dólares, ¿no? ¡Chill! En cuanto a una hora, supongo porque en un día No, pero un par de rondas aparte de huiches ¡Ya puedo! Estás en desbande, tú ya Dice la diabla que tiene una amiguita bonita aparte de ella ¡Unidos! ¡No! ¡Me llega el pincho Twitch, huevo! ¡Mira cuántos anuncios! Más los que vean anuncios que el streamer, huevo ¡Cagada, huevo! ¡Ahí está! Y encima no paga ni mierda el anuncio, ¿ah? ¡Se cae y fe! ¡Es lo peor, ah! ¡Sorrente a comer! ¡Sorrente a comer, huevo! ¡No veo! Sí que le digo ya para ir para llegar ¡Estás llegando, eh! ¡Ah, su putaria muy de banda! ¡Ya cuatro días en menos una semana estás cagado! ¡No, mano! ¡No, huevo gordo! ¡Así me tienes que guardarte, huevón! ¡No! ¡Mira, otro comercial, no! ¡No está bien! ¡Ah, su gente! ¡Muy de banda, ya! ¡Gente, escúcheme! ¡Me he salido tres veces en la semana, huevo! ¡Ya estoy como 10k abajo, eh! ¡Abajo! ¿10k? Sí, estoy como 10k abajo, veo ¿De intis? ¡Oh, caosita! ¡Escúchame! ¡Hablando y pagando! ¡Ya me acordé ya! ¡Sí, ya te pagué ya! ¡Se pecaosita! ¿Dónde te he pagado? ¡Has soñado que me has pagado! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! No, que no me acuerdo Me he olvidado, gordito Y es real y con la Diabla no deseo No, yo, mando yo, escúchame algo Yo, yo, yo no siento para pensar por la Diabla sino por su amiga que está simpática para conocer Necesito conocer amigas No tengo amigas No tengo amigas, loco ¿Sabes qué es con su amiga, Gosto? ¿Eh? Su amiga de la Diabla le dijo, yo le digo Diabla, presentame a tu amiga Estoy buscando Sugar Baby y su amiga le dice Es que tanto puede dar dice No sabe, Gosto Dile algo No sabe, Gosto Dile algo Chica, me quedé con internet, pobre Chica Hola ¿Pero quién? ¿La casa a su costado? Siempre, ¿no? ¿Para conversar? ¿Tú decís por conversación cuánto pagas, gordo? Solo por conversar, nada más En Instagram está como Uchi me la vi al G, ¿no? Me la vi al G No me deje ¿Uchi? Sí, no, digo me tengo datos No son tus datos Ahora sí, porque ya estamos Te ganas 50k al mes, dice ¿Qué opinas si un chico gana 50.000 soles al mes? 50.000 soles, ¿no? 50.000 soles A tu bolito 50.000 soles al mes ¿Qué opinas? No, no le creo. No le creo, dice. ¿O tiene que venir para que te creas? No le voy a mostrar. No, pero... Es de llevarme de shopping. Llevarme de shopping. ¿De shopping a Boca Parra? Sí, más o menos. Vamos a Boca Parra. Vamos a bartender y por qué. Habla huevada. No se pendejo. Habla de bonito. Respeta a su familia. O sea, hablan de cualquier cosa, pero respeten a su familia. Por favor. Sabes, yo tampoco soy fan de Cane de Boca Parra. Ah, Boca Parra. No, no, ya, a ver. ¿A dónde lo llevarías tú a comprar? A ver, a ver. A qué tiendas lo llevarías? Que te compre cosas. No sabes que tú lo lleves. Tú la lleves, dice. Ya baja el gordo Matthew. ¿Matthew va a venir? Checa, checa. A todas las flacas se les ilumine el ojo cuando hablan Matthew. Ni siquiera no. ¿Por qué cuando escuchan Matthew a todas las flacas? Man, se les brille el ojo, weón. ¿Por qué nada? El gordo solo besa si le cobran. Con esa carita solo para agarrar. Mano, me imagino que tú debes ser puta, Alejandro DiCaprio. Que les enseñes cómo romper una papa. Si un cuento acá tampoco. Presenta amigas lindas pesome. Yo pues, parce. Hoy es un día trabajador, gente. Tengo que ir, creo. No, aquí con el bebé. No, no sé. Yo con Matthew no. Hoy es el día del trabajador. Salud, porque yo chambeo como mierda. Salud, Nana. ¿Chambeo? ¿Y se streamen de chambear? A ver, pero tu amiga va hasta las últimas. Salude, mete huevones. O va a tomar un rato. Si es hasta las últimas, go. Adelante. Están nacidas demente. A ver, como en fin. Matthew DiCaprio. Por ejemplo, Matthew sí me puede decir que está malcriada. No, porque él quiere decirlo. Sí, es Pepa. Matthew, voy a confirmar. Matthew, quiero conocer. O sea, no lo conozco en persona, pero sí es. O sea, es abuso. Sí, sí, yo me acuerdo que de las primeras personas que conocí en el mundo del Dota virtualmente, fue Gerichu, fue Teca, fue los de Infamos, pues, los que fueron al día y no. Fue Augustito, gordito. Y medio que me saludaban. Eran chéveres, entonces nunca los llegué a conocer en persona, pero siento que son buenas personas. No sé, no los conozco, no sé. Ay, quiero bailar. ¿Para qué voy a bailar? No deseo. ¿Yo? ¿Qué? Manita. El cuerpo tiene gantia grande. ¿Qué? ¿Eres maricón? Tú, o sea, no entiendo. Te gusta la... Guantan. Guantan. ¿El gosho? El gosho. ¿A quién quieres saber cuánto le mide a otro? A mí, acaso yo le voy a... A mí, acaso yo alguna vez te he preguntado... ¿Qué por qué? Es el bofita de esta canción con la de Dickel Teca y dice que eres pendejo, Mariano. Ay, qué bien. Es el bofita de esta canción con la de Dickel Teca y dice que eres pendejo, Mariano. Pero caigan, pues. Te estoy diciendo, ya. O sea, escríbele a Gabi quien es... ¿Te tiene en Insta? Háblale al Teca, mandale un mensaje a Teca. Escríbele a ella, porque mi celular está haciendo stream. ¿Qué? Si me tomo una cerveza, no hago una mega cerveza, ¿qué? A la gente, ¿voy? No la... ¿Quién quiere aquí? Mano, ¿tú crees que yo... Si ya de otro día le he contado hasta a Bárbara que hemos coincidido con la diable en un tono? ¿Tú crees que yo quiero ir por la diable, papi? Yo le... Hasta a Bárbara sin estar le he contado. Papi, a mí los gustos se me van de la noche a la mañana. Ya no me gusta ella. Hace tiempo me gustaba. Ya no, los gustos se van, papi. Los gustos se van a... Pero papita... Si papita va, yo voy. Loco, ¿puedes mostrarte un rato, loco? Loco, es bonito rato, pa, pa. ¿Me escuchás, pa? Si, ¿te parece que un sitio, loco, va a venir a ver si me sale un sitio, loco? Maquillate. Si, ¿verdad, loco, si? Yo le dije, escuché una canción argentina ahí, olvidada, tío. O sea, que es un poquito... No, no puedo decirlo, bueno. Tiene un ir ahí, sí, de ahí, no. Ay, ¿sabes qué? A la firmeza es que me empila ahí, que qué puta. No sé, pues celebré el día del trabajador, pues ya no puedo más con mi cuerpo. Ayer he salido... La verdad es que sí, coronarías la semana. Esa sería tu última salida de la semana. Claro, yo no podría salir hasta el sábado ni el domingo, ¿no? Gente, si salgo hoy día, no salgo ni el sábado ni el domingo. ¿Sabes cómo que puedo ir? Yo sí voy, mano, pero la verdad es que ya no va a salir hasta el sábado ni el domingo. Sí, cierro un peleas en internet con la diabla en stream de nuevo. ¿Qué voy en stream, en IRL y con la diabla, con la gente ahí chupando? Sí, yo creo que la gente sí quisiera. Están cagados, entonces. ¿Quieren que vaya allá en IRL? No deseo, no necesito nada. La gente quiere. Esa canción es todo. ¡Oh, sí, mi amor! ¡Eh! ¡Que no me llamo! ¡No te has provocado! ¡Yo no tengo nada que ver conmigo! Ya, si tú vas, yo voy, papita. Yo no puedo ir. Loco, vos estás estero ahora mismo. Yo te recojo y llamo de una, loco. Me decís Toretto, loco. Me decís Toretto. ¿Tú dices que no quieres ir así? ¿No te decís Toretto? Tengo un torneo, tengo un torneo. No, papá, no puedes deshacerar tú ya el trabajador. X, motivo por el cual estoy chupando y voy a chupar hasta las últimas de día. Estoy cocinando, está cocinando. La verdad, brother, no entiendo, weón. No entiendo, no entiendo su vida, su existencia. Pero vamos a la cortada. ¿Sabes qué pasa? Que no puedo, o sea, iría, pero estoy cansado, weón. Vas con Shaka. ¡Chaka, entra en el Discord! Puta, si Shaka me empila, llego. Pienes que más te conocí, es streamer, creo, ¿no? Ah, es streamer, pero con razón ya decía dónde la conozco. ¿Ya ves? Ya decía yo de dónde la conozco. Estás viendo todo, concha de tu madre. ¿Vas a ir o no? ¿A dónde voy? Yo ya estoy llegando, ya estoy en el taxi. Sí. ¿Tú estás en el taxi, Aida? Sí. Quiero ir, pues ¿sabes qué pasa, Shaka? ¿Qué cosa? Estoy trapo, weón. Yo también estoy trapazo. Vado, Gordo. Mira, el chavo se apuntó, la gente se apuntó. ¿Qué es ese chavo? Todo lleva. Yo tenía con ellas antes, si las conozco. Te la presento, Gordo. ¿Qué es eso? Su amiga, su amiga se ve mejor en persona, Gordo, que en sus fotos, en sus videos. ¡A lo bajo! ¡Ese era con... ¡Gordo, vamos! ¡A la ili! ¡Vamos, no! ¡De la nada, todos van! ¡De la nada! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Qué chichado de aquí! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Qué asco! ¡Como sea! ¡La gente llegó! Le invito a SandriteS15 ahí que tenga screen, me parece. Yo creo que invitas a la AA y Gordo. El chochito, se lo he oído. ¡Sé lo arroja! ¡Así me muera de ambos! ¡Así me da que barrerro! No tienes el verificado, papita escriba No, yo ya he hablado con ella, no puedo entrar a su chat Ay, ¿cómo que no puedo entrar a su chat, papita? ¿Estás guaneado? Yo te voy a enseñar ahorita cómo se entra al chat Mira, yo entro a su Instagram, mira Masturbándose, manoseándose, teniendo sexo, anal, todo horrible ¡No! Y veas un poquito abajo que yo... Desbloqueado Pero ya la vida me ha enseñado a no decir mi mierda Estoy una tumba El Choco entra, lo queda y se quita Oh, tiene hijos también, la mía, la Diabla, creo Son hijos Hijo, ¿no? Parecía niña, güey Ahí está Pachaca, justo Pachaca y Bobita Ahí son tres Nunca me van a ver el Chochito, nunca Esa va a ser mi venganza Mi mayor venganza Le va a mandar una adoración Una adoración Tú estás donde te lo ahora, gordo Cuando tu tarjeta entra ahí en una cuenta, ¿qué pasa? No se calma y sale nunca Buenas, cariño Atiendo por Mega Plaza Por Papayón por la cuadra 4 Por Izaguirre Por San Germán con Tomás Valle Plaza Norte 80 media hora y una hora 150, mi amor Yo mismo te voy a atender Va 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 No, ¿cuánto le mando? 10 horarcitos, precios, no Chin Sencillo ¿Un sencillo? Sencillo Ah, sencillo, un sencillo Un sencillo Me baño, gordo, habla Esa gente Ahí te he ido, papita, vas a... La gente quedando por interno Más hambre son? ¿A dónde fueron esas bechacas con el cerdo? ¿A nosotros? Porque prendió este y no sé dónde chucha Creo que están en la playa A Rustica fuimos Chucha Te recoge el gordo O el gordo es muy fiel Sin estar, te puedo decir Estando y sin estar No, pero el gordo siempre ha sido tranquilo Sí, se queda sentadito Bien Es que lo que pasa es que el gordo habla así Da a entender Cuando habla, da a entender Que Sion, no sé, pe El gordo se le apanea Se apanea, peor Sí, sí Se le apanea, no sé ¿El gordo de banco? Sí Cuando llegue a salir con una flaca Sion No sabe dónde mirarlo, peor Habla como pendejo con chat Vale, tú que bailes con un hombre Y nada Te acabo dejaste en mi Instagram En el coso de Tinder Pero me están empezando a seguir puro Puro hombre, peor Checa, checa Nikan, te has seguido TG Oye, pero no has hecho ni un match, peor Oye, pero no has hecho ni un match, peor Oye, pero no has hecho ni un match Oye, pero no he hecho ni un match Oye, lo que significa que no he hecho ni un match Con el Tinder de papita, peor Oye, es que te corro Hay algo mal ahí que estás haciendo Oye, no sé Oye, no sé Oye, no sé Un minuto La voy hacia la boca Me va, bot, la sigo Me va Vox No debió cumplir los caprichos de estos dos reconocidos pro players Porque a veces creo que los players se salen con las... Hacen carrenitas Tener un poquito de... Sus cañas O más Claro Que se yo, presencia extranjera tienen ahí como... Temblor Gordo, ¿quieres toñar? Mouthfest, normal gordo, te picaba ¿Estás dando de disco, guacho? Habla Sí ¿Dónde quieres toñar? Baja mi jato, lo vas a toñar donde chucha quieras Tú ya no sabes, ¿no, pibeo? Sí Yo no quiero ir a la puta, joder ¿Qué hora? Hubieron baneados... No entienden la joda de la gente No entienden... Obviamente No entienden la joda de la gente, hermano No entienden La gran final Donde se cometieron muchísimos errores Pues los pro players estaban bastante molestos Por la decisión de Pigpepa Al formar los equipos Casi todos le dijeron su vida al pobre de Pigpepa Ya fue, ya, ya, premia nomás Ya fue, ya la cagaste Ya está, ya, ya está ¿Y por qué? O sea, escúchame O sea, porque tú dices que ya la cagué Ya la cagué, según tú ¿O qué pasó? Yo confirmo lo que Chris dice Ya que... Pero aún así, a pesar que casi todo saliera mal A los guaguitas sagaces, esto nos encantó Pues el show fue espectacular Y sin lugar a dudas, las risas jamás faltaron Pigpepa quería una final increíble Con una partida de infarto El premio va a subir 10 mil dólares Escúchame, les voy a dar algo más Pero... Quiero que este Dota se saque en la... Si veo que acaba 10 minutos, no le doy ni un sol y sorteo todo Quiero que se saquen la mierda Quiero que haga un final bueno Y esto los jugadores se lo tomaron tan en serio Que casi Pigpepa pasa mejor vida ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡El final de la liga! ¡No! ¡Se acabó! ¡Murió la liga! ¡Murió! ¡Murió la liga! Comencemos Me encanta ¡Pero tivo! ¡Yo pero tivo! ¡Yo pero tivo! Desde los primeros minutos de la transmisión se empezaron a ver los problemas Pues no había un camaraman Alguien que no sabía jugar Dota Estaba manejando la cámara Desde aquí ya empezamos a pasarla de la red Furinfunfly Gente bueno a ver me enfoca medio por favor cámara más ¿Sabes cuál fue el problema en esto? Es que faltó comunicación entre Bacher y yo Porque según yo Ellos habían armado todo Yo solo tenía que ir a nada a ver las partidas ¿no? Mande llegué recién estábamos armando las sillas gamer todo bueno Y también fue mi culpa porque yo les confirmé el último día ¿me entienden? Entonces fue una cagada todo Pero la cosa es que se hizo lo que se pudo Queremos ver medio cómo va cómo lo está pasando Medio Ay 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 Cuatro claro Está perdiendo el camaraman gente Pasa que Está bien, está bien Cholo Pasa que esto se ha armado de un momento a otra gente Así que ¿Quién es el camaraman? Es alguien que no sabe mucho de camaraman Pero está apoyándonos a cada gente Así que se agradece No sé si me equivoco Debería ser güey guabo ¿no? Pasa dura mucho Es que creo que vamos a hacer para que esto funcione mejor Dura mucho Gente salgo o no salgo hoy día? Che loco ¿Me escuchas o no me escuchas loco? Loco Escuchame una vez loco Loco ¿Qué pasó pa? ¿Vas a ir o no vas a ir pa? Yo no puedo ¿Qué cosa fue? ¿Qué pasa fue? ¿Qué pasa fue? Estás solterito Estás solterito El sabaito El sabaito puede ser El sabaito Sabaito salí loco ¿Cuándo me voy ahora? ¿Cómo te quitas? ¿Cómo te quitas? Voy a... Si lo jugas es una bestia El lunes Primal You need to help decay Every fucking time El lunes El gato está jugando en gordo El gato está jugando en gordo Pero no me renegan ¿Qué de esta hora? Los rusos están jugando a esta hora Sí Bueno ¿Cuestión? Gente La cuestión es un gato Voy a analizar Si voy a salir Si salgo hago IRL Voy a preguntar si puedo hacer IRL de mi cel Si me dejan Prendo pues Voy a ver ahorita Vayan donde el goto Ten atentos ahí a verlo Yo prendo Si salen Si prendo le voy a dar su notificación acá hermano Por si acaso Voy a dejar mi... Voy a cambiar mi título Por si acaso Porque lo más probable es que si salga y haga IRL ¿Cuánta batería tengo? Nos bañamos Nos bañamos Pupita No, no, no llego No puedo llegar No tengo de torneo Es lo más probable A ver ¿Qué hora es? ¿Qué hora es más tarde? Nos bañamos Nos bañamos Choppi Go pego Go pego Go pego ¿Cómo es? Vamos a dirigir uno más Si estoy listo ya Son las doce ¿Qué hablas? VIEJO Son las doce ¿Qué decido? ¿A Chaka? Chaka ya se bañó Escucha Chaka Te aviso No sé si voy a ir a la firma Si voy a salir pero... Estoy enfermo No le prometo nada Pero si prendo Es eso Jateado Gente, bueno Ya me quito Hice mis seis horas de stream Son las doce y es tarde Los quiero como mierda Mano, gracias por su apoyo Los quiero mucho Mano, de verdad Los quiero un culo Cuídense, hermanos Eh... Nada, mañana prendo a las seis En caso me quede En caso prenda Puta, atentos pues, hermano No les prometo nada Pero publico igual en Instagram En todos lados que prendí el stream Por eso les digo Síganme en Instagram, hermano Para que ahí publico todo, hermano Ahí le paso mi Instagram Síganme acá Ahí en mi Discord Ahí voy a estar si voy a... Si voy a prender, hermano No sé si voy a... Si salgo, prendo Te lo juro Si salgo, prendo el stream de mi pod Mi cel, todo Si salgo ¿Ya? ¿A quién quiere que hostee? ¿A quién hostee? ¿A quién hostee? Aquí hostee, aquí hostee Aquí hostee Hostee a alguien que no hablen Aquí hostee Al goto Y listo Vayan a ver al goto entonces Vayan a ver al goto entonces Vayan a ver al goto entonces Un café, ok? Un café, ok? Un café, ok? Un café Luen a ver al goto entonces